Hola amigos Bienvenidos a Selena's Furniture Nos encontramos ubicados en el 1001 Lander Avenue en Tulo Con teléfono 209-632-7700 Contamos con un gran surtido en salas Tenemos diferentes estilos, colores y modelos También aquí en Selena's Furniture Usted puede encontrar el comedor que anda buscando Aquí en Selena's Furniture Nunca nos olvidamos de los niños También tenemos un gran surtido de recámaras para niños y niñas También le podemos ofrecer una gran selección entre cámaras matrimoniales en diferentes estilos y colores Y si usted tiene mal crédito, no se preocupe Aquí en Selena's Furniture contamos con financieras que le pueden ayudar Hola amigo Y recuerda que si nos mencionas que nos miraste en YouTube o en la revista Mi Celebración En la compra de esta sala te llevas una mesita de gratis A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras la conquista El chico del apartamento 5 Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Él solo ve Y un viejo me invita Y le digo no me caen los viejos rabos ferides Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo ve Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo ve De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo ve El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 513 Gracias.